El gobierno del estado va a pavimentar cuatro calles principales precisamente en Plateros. Ojalá y sean todas, porque desde el 1998 que Ricardo Morreal Ávila pavimentó casi todo Plateros, hoy en día la mayor parte de las ruas de tránsito están destrozadas. Esta es una de las calles principales que une a la escuela primaria Jesús Gaitán, al jardín de niños y a la escuela telesecundaria. Básicamente es una línea paralela específicamente que va hasta el cerro, pero digámoslo así, es una de las vías que van hasta el cerro específicamente de lo que viene siendo el propio Santo Niño de Atocha Galandote. Es una región específicamente que se ha estado poblando de manera muy importante ahí en ese lugar y que bueno, pues afortunadamente ahí están en ese lugar. El presidente del Comité de Participación Social, Fernando Solís de Plateros, habla sobre estas obras, estas acciones que está llevando a cabo el gobierno del estado, específicamente en estas tres escuelas, fundamental, ¿no? Fundamental. Claro, sí, para beneficio turístico para nosotros como el pueblo también, claro, mucho beneficio. Claro, ¿cuándo comenzaron ayer? Pues ya comenzaron, ya tienen días que empezaron a, pues tú sabes, el primeros drenajes, este todo, el agua potable, el tercerito, y ya estamos con que ya van a echar el asfalto, el concreto albicordal. Específicamente, ¿qué calles? ¿Qué te acuerdas? ¿Emiliano Zapata o cuál? El Emiliano Zapata es la otra, acá, ¿cómo se llama? No recuerdo, pero es entre el agua, el paraíso, y a un lado de la escuela de la Jesús Gaitán. Sí. Esa es. ¿Se habla de que son cuatro calles en esta primera fase? Pues, este, es esa, este, bueno, las dos que le nombré, y, pues, esta que acaban de echar, también, que ya está, y otras que tenemos pendientes, que es, este, la San Pedro, y aquí por arriba, que es la, la Río Grande, no, no, Río Grande, algo así. Sí. Yo, yo, yo decía hace días en mi comentario que incluso hace falta volver a reasfaltar todas las calles que en su momento, en el 98, fueron asfaltadas, que ahorita ya muchas de ellas están intransitables. Ya están intransitables, ya desde que el doctor Ricardo Monreal hizo, no hizo, se va de asfalto, por asfalto, concreto de abrigo, en algunas, pues, ya nadie lo hizo, nadie ha puesto, pues, algo. Y, pues, esperemos que ahora con el señor gobernador, no sé, David Monreal, pues, este, nos tome en cuenta y que vea que sí necesitamos, el pueblo necesita esas calles ya reactivarse otra vez, ¿verdad? Y, en un detalle, este, el gobierno del Estado está haciendo eso. Ahí pendiente algo del gobierno del Estado, aparte del programa de mejoramiento de las viviendas, fachadas y todo eso, algo más que les haya comprometido el gobierno del Estado. Ah, pues, la terminación de la segunda fase del panteón, ¿no? El panteón, sí, pues, bueno, sí, no lo vemos como compromiso, que sea comprometido, pero sí él sabe que no hace falta y, pues, creo que sí sabe hacer, tiene mucha confianza en él. Claro. ¿Algo más que hayan pedido el gobierno del Estado? Por ejemplo, tú dijiste, tú fuiste un interventor para lo del panteón, ¿algo más que hayas intercedido en algo? Pues, le pedimos lo de, este, red eléctrica, ampliación, red drenaje, las calles, pavimentación y así, pues, no es cosas más. Finalmente, ¿cómo está ahorita el aforo de, de paisanos? Pues, pues, está bien, sí nos están llegando paisanos, ¿verdad? Este, no nos podemos quejar, este, sí, sí se ven. ¿Y hay otro ambiente? Para ustedes y para ellos. Sí, sí, claro, claro, con esto nos está beneficiando mucho, con esto que el gobierno nos está haciendo, pues. ¿Por lo pronto ya te persignaste, salió? Claro, ya me vio, ya ni me voy a decir que no vendí. Más información aquí a través de B15 Noticieros, otra de las calles, otra de las calles que se está pavimentando es la paralela al acceso principal. Me parece que se llama Hombres Ilustres, acceso principal a lo que es específicamente el Santo Niño de Atocha, Cachetonzote, el grandote. La están urbanizando por parte de la actual autoridad municipal y me parece que esto es importantísimo, porque llega directamente al estacionamiento. Son obras que le están dando una urbanidad, un mayor flujo y quizás una potencialidad turística. Hay que esperar, ¿no? Hay que esperar, pero de que le dan un desarrollo a zonas habitacionales que ni siquiera están construidas o urbanizadas, pues es importantísimo. Así, así lo dio a conocer precisamente el delegado municipal de esta comunidad, me estoy refiriendo a Guillermo López Moreno. A la revista que se terminaron los trabajos en el panteón de aquí de Plateros, hace aproximadamente ya unos cuatro meses que lo entregaron. Arreglaron todos los accesos al panteón. Y ahora, la semana pasada, empezaron los trabajos de la rehabilitación de la calle Revolución. Esa es la calle Revolución, es la que gasta prácticamente hasta arriba, hasta la cuenca. Y ahí se va a beneficiar mucho, sobre todo la primaria Jesús Gaitán, el jardín de niños Rosauro Zapata y la telesecundaria Jesús González. Obviamente, pues eso es un beneficio para toda la comunidad escolar aquí en Plateros, ahora que ya inicia el nuevo ciclo. Y por supuesto que las gentes que ven hacia arriba, la parte allá por los, digamos, por el cerro, pues la gente que hay viviendo también, sí. Y ahí les está faltando, pues digo, aprovecho el espacio, les está faltando, ya está la ampliación de redes, fíjate Humberto. Más que no sabemos qué esté pasando, qué esté sucediendo, si sea el mismo problema con estas personas, tú ya sabes quiénes son, de que no se ha podido bajar la energía. Pero ya está, exactamente, ya está por ahí, ya está electrificada. Entonces, imagínate, ya pavimentada esa calle, está haciendo con asfalto, aunado, ya con la electricidad que en su momento se llegue a dar a cabo, pues obviamente va a ser un plus para todo ese sector. También quiero mencionar que se está también pavimentando ya la calle Emiliano Zapata por el sector norte, donde va a ser la entrada al estacionamiento del Santo Niño Gigante, que también para ese rumbo, pues muchas, va a haber muchas familias beneficiadas en ese aspecto con la obra que se está realizando. Y pues, por supuesto, te digo, ahorita, en tiempo de vacaciones, creo que esto ya está mejorando mucho, ya que la gente que está accediendo al Santo Niño Gigante, particularmente, pues ya con esas calles arregladas se les ha dado más facilidad. El Santo Niño de Taiwán Gigante, Cachetonzote, lo que están potenciando para allá, ¿ha generado que muchos de los terrenos que estaban allá se estén construyendo, se estén urbanizando? Sí, sí, efectivamente, la gente tuvo esa visión, los vecinos que, pues obviamente, pues hace dos años nadie pensó en, yo creo que ni siquiera en plantar un castillo, un cimiento. Ahora no, pues ahora quienes los tenían, pues obviamente se están aprovechando para, ya sea para hacer estacionamientos, para rentar los espacios, hacer unos locales que algunos de ellos ya lo están haciendo. Y pues bueno, como en su momento se dijo, la idea era de mejorar esta situación y darles esa facilidad y ese ingreso extra a estas personas. Y pues yo creo que si lo aprovechan, pues va a estar, pues va a estar muy bien, ya que, pues como dice el dicho, se sacaron la rifa sin jugarla, ¿verdad? Porque esa es una, una hora que atrae, atrae bastantes peregrinos, particularmente en este mes que se ha visto ya un poquito, un poquito de mejora de peregrinos. Humberto, desde entre semanas se ve la, se ve la afluencia y la verdad es que toda esa gente creo que se ha visto beneficiada y esperemos que así, que así sigamos.